Como dice, oh, y tú eres mi reina, mi lucena, si hay más alta que tú, más alta, si hay más bella que tú, más bella, tú eres mi reina, mi reina, la que busco cuando quieras, sin que un pan se hace reina, no,妳 eres mi reina, mi dulce reina, si hay más alta que tú, como dice, si pasa que quiere, querida Francisca,